Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar un recorrido en el mercado de los peces de La Michuca. Pues mis amigos, el día de hoy vamos a dar un recorrido general en el mercado de los peces de aquí de La Michuca. Ya que hace un buen rato no estábamos un recorrido completo en el mercado. Habíamos hecho videos como que más específicos de ciertas cosas. Pero en esta ocasión, mis amigos, vamos a dar un recorrido general de todo el mercado para ver más o menos en cuánto están los precios de todos los peces reptiles y roedores aquí en el mercado. Además, mis amigos, que hay nuevos locales, grandes, nuevos, impresionantes. Así que amigos, no se pierdan este videíto. Pues mis amigos, iniciando aquí el recorrido en el mercado de los peces, estamos aquí con nuestros amigos de Aguarios Landeros, que manejan muy buena variedad de peces. Y podemos ver, para empezar en la parte de afuera, peces muy comunes que realmente la gente suele comprar como para empezar. Tenemos las famosísimas hojitas. Vean, es 5 por 90 o 10 por 160. Tienen buen tamaño, buena coloración. A ver, están a muy buen precio. También están manejando lo que son el pez neón azul. Están en 5 por 90. Vean nada más qué chulada. De este lado, pues podemos ver peces ya más comunes, como los guppies. Que mucha gente empieza también con este tipo de peces. Vean nada más. Aquí están de 10 por 20. Están de a 5 pesitos prácticamente. Y aquí están de a 5 por 40. ¿Cómo los ven, mis amigos? De este lado, igual hay prácticamente puras hembras. Que también se ven impresionantes. Y otra cosa que me llama mucho la atención de aquí son las gambitas, mis amigos. Vean nada más. Aquí las gambas no tienen precio, pero imagínense que va a ser como de 50 pesitos. De este lado, quiero que vean un pez que me gusta mucho, ya que es sinónimo de nuestro querido. Dicimos, cabecita de algodón, el buen peje. Pero aquí está el peje lagarto. Vean nada más. Este tipo de pez, mis amigos, tienen que tener mucho cuidado al comprarlo. Ya que llegan a crecer bien enormes, bien enormes. Y en muy poco tiempo, hasta un metro, uno veinte, sin ningún problema. Ahí está. También están manejando lo que son los peces ángel. De diferentes variedades. Vemos ahí algunas blue smoke. Y vemos por ahí algunos mármol. Y algunos comunes. Pero esto es lo que pudimos encontrar aquí con nuestros amigos de acuarios landeros. Vamos a continuar con el recorrido. Un local nuevo aquí en el mercado de los jueces de Michuca es nuestros amigos de Pairot. Si ustedes no saben, Pairot también se encuentra en Amorelos. Y hoy en día ya tiene local aquí en el Michuca. Vean, mis amigos, para que vean qué es lo que pueden encontrar aquí. La verdad es que también manejan muy buena variedad de peces. Vean estos de aquí. Están impresionantes. Prácticamente son como un tipo de peces gatito. Son aquí los dorado rayada. Imagino que debe ser este. Y Pimelodela de línea. Están en $55 y en $49. Otra variedad de peces que podemos encontrar por aquí es el gancho azul. Que es muy parecido, mis amigos, no sé si ustedes sepan, al dólar. Al pez dólar. En gancho azul hay también el gancho rojo. Y este gancho azul está en $520. También tenían aquí el Plecus punto naranja. Está en $370. Vean mis amigos. Está impresionante. Y algunas otras variedades que manejan por acá son los satanoperca de moda. No sé por qué le ponen nombres tan raros, mis amigos. Pero aquí está. Están en $95. Otra variedad que manejan por acá son los famosísimos Ramirez. Y vean nada más. Hay Ramirez de diferentes tipos. Los Ramirez de Balón Golden. Ramirez común, por ahí. Y varían los precios desde $75 hasta $780 pesos. Dependiendo de la variedad para acá. Este de aquí, mis amigos, es un tetra muy impresionante. Ya que es un tetra come carne, mis amigos. Este tipo de tetra es el único tetra que hay que es carnívoro. No sé si ustedes lo supieran. Y llega a tener muy buen tamaño. Vean nada más. Está impresionante. Y ese está en $85 pesos. Exodon, dos puntos. Ahí está, mis amigos. Que prácticamente son algunas de las variedades que están manejando sus amigos aquí de Pairot. En el mercado de peces de Michoica. Así que continuemos con el video. Y mis amigos, nos encontramos en un local. Porque no, no todos son agua dulce. También aquí en el mercado de los peces hay agua salada. Y estamos aquí con nuestro amigo Misael. ¿Acuarios? Atlántida. Atlántida. Y aquí manejan todo tipo de peces de agua salada. ¿Verdad así? Agua salada, sí. Corales, peces, invertebranos. Eso es todo. A ver, muestrenme más o menos. ¿Qué es lo más común que tienes por aquí? ¿Qué es lo que más se te pide? Los pez payasos. El pez payasito, mis amigos. Vean. ¿Qué diferencia tiene un pez payaso y un pez pércula? Es lo mismo. El payaján, sí, casi la mayoría es un payaso. Nada más que hay pércula, hay diferentes variedades, ¿no? Pércula, celulares, tomatos, marrón. Ok. ¿Estas son menos en cuánto ronda? Esos son de 400. 400 pesitos, mis amigos. Ya todos vienen de criadero. Pero vean qué hermosura. ¿Y quién los acompaña? Cuéntanos por aquí. Esos son mariposas de ojo falso. Ah, mariposas de ojo falso. Mis amigos, esas son de 500. 500 pesitos. Y este de aquí, solitario. Ese de ahí se llama snapper. Snapper, vean nada más. Ese vale 400. 400. ¿Y este de aquí qué es una lamprea? Esas son rémoras. Ah, rémoras. Vean, mis amigos. Ustedes no saben, mis amigos. Estos peces de aquí son unos, por llamarlo de una manera, unos parásitos que se le llegan a pegar a los tiburones, a las ballenas. Si se dan cuenta, tienen esta parte de aquí que es como chupón, como el plecus, que se le pega a las aletas de los tiburones y se aprovechan de lo que van comiendo también, ¿verdad? Sí. ¿Este en cuanto lo tienes? Esa vale 600. ¿Llega a crecer más o es un buce? No, sí crece bastante. ¿Sí? En un acuario grande, hasta más de un metro. Pero vean, y no tiene como el tema de que se le llega a pegar a los peces que hay dentro de los peces. A los peces, si son más grandes que ella, o sea, si del doble de su tamaño, sí se les anda pegando. Ok, mis amigos. Para que te den cuenta, la verdad es que no había visto una rémora desde tan cerca, pero ahí está el sistema que tiene. Pero ve, sí nos ve, porque acerco el dedo y se mueve. Quiero señalar la parte. Pero ahí está mi increíble animal. ¿Y de este lado qué andas manejando, hermano? De este lado tengo invertebrados, hay un poco de plumeros. Ah, miren, los numeritos, miren. El almeja, el cangrejo, esmeralda. Ah, los cangrejitos, vean, nada más. Sí, esos cuando los tocan se esconden, o las piedras de espirógrafos. Ah, miren, chulada, eh. Algo muy importante, mis amigos, dentro del acuario marino. Es mucho lo que es la tierra y la piedra, ya que ahí se alberga prácticamente toda la vida del acuario marino. ¿Dónde se llama? La bacteria. Toda la bacteria. Sí. Sí, ahora es cultivando. Perfecto. ¿De este lado qué podemos ver, hermanito? Aquí tengo una lora. Una lora reina. ¿Lora reina? A ver, ¿cuánta la tienes esta? Esta vale 800. 800. Este es el ángel francés. Ángel francés. Mis amigos, ahí tengo un video cuando fui a Manzanillo, donde recogimos un pez de estos. En la playa ya estaba muerto, pero sí, era muy idéntico a este, pero de un tamaño ya muy grande. ¿De este lado qué es? Es decir, este es el cirujano, cirujano Bahía. Cirujano Bahía, miren mis amigos, no sé si ustedes sepan, pero los cirujanos se denominan así por el estilete que traen la parte de atrás. Ah, tienen como una navajita en la parte de la cola. Ahí está. Con eso se defienden, con eso. Hacen todo. Ahí. Perfecto. Pues mi hermano, muchas gracias. Invítalos a que venden y conozcan a tu local. Sí, pues vengan aquí al local 70 de Acuario Atlántida. Estamos todos los días de las 10 hasta las 6 de la tarde. Gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Vamos a continuar con el recorrido. Pues mis amigos, recorriendo el mercado de los peces, estamos aquí en otro local, estamos con nuestros amigos de Acuario Segura y quiero que vean algunas especies comunes, pero muy bonitas que podemos encontrar en este local. Vean por aquí, tenemos lo que es el perico king con de color amarillo, pero ese es muy particular ya que no tiene la cola de atrás, mis amigos. No sé si se da en cuenta que no tiene la parte de atrás y es prácticamente como un corazón. ¿Sí lo ven? Es una variedad medio rara, pero que también se ve muy bonita. Este está en 500 pesitos. Vean nada más qué chulada. Otro pez que me llama mucho la atención es este aquí que es el monodáctido. Este pez tiene la particularidad, mis amigos, es que de pequeño lo puedes tener en agua dulce. Una vez que llega a cierto tamaño, se puede transformar a agua salada o agua salubre, mis amigos. La verdad es que es muy parecido al pez ángel, está muy bonito y este está en 280 pesitos. ¿Cómo lo ven? Vamos a continuar por acá y vamos a ver qué otro tipo de peces están manejando aquí nuestros amigos de Acuario Segura. La verdad es que de repente manejan peces medio raros y eso es muy importante. Vean por acá. Acabo de ver por acá este pez que es un gato zúngaro. Este tipo de pez son peces que llegan a crecer bastante y son recomendados para Monster Tank. Esta está en 450. Vean nada más. Por acá en la parte de abajo tienen aquí un bichir. También son raros, mis amigos. Los bichir son como tipo dragones, mis amigos, parecidos mucho a la chana. Pero vean, aquí está. Prácticamente son peces prehistóricos, véanlo. Y la verdad es que no está tan caro, está en 400 pesitos. Hay algunas variedades muy raras que pueden llegar a costar hasta 1,000, 1,500 pesos, pero en este momento no están por acá. Y de este lado hay otro tipo de pez, mis amigos, que a lo mejor ustedes lo pueden ver muy común y de un tamaño pequeño, pero también son Monster Tank y es el famosísimo tiburón bala. Vean. Este de aquí está muy bonito, la verdad. Pero el problema de este tipo de peces es que llegan a crecer mucho y son muy, pero muy nerviosos. Miren. Y la verdad es que están muy bonitos. No tienen el precio, pero aquí está el tiburón bala. Bueno, mis amigos, prácticamente lo que tienen aquí con nuestros amigos de Acuario Segura. Vamos a continuar con el recorrido. Y mis amigos, dando el recorrido, les tenemos una gran sorpresa. No sé si recuerden que hace pocos videos atrás grabamos un pequeño local de reptiles. Pues, ¿qué creen? Que hoy en día ya se han ampliado impresionantemente. Estamos aquí con su amiga Andrea. ¿Cómo te llamas? Hola, muy bien. Gracias. Si recuerdan, Andrea nos presentó algunos reptiles para principiantes. El día de hoy hay un local nuevo que se llama... Somes, México. Quiero que vean, mis amigos, la verdad es que se ampliaron bastante. Prácticamente se agarraron la esquina interior del mercado. La verdad es que se ve muy bien el local. Y pues vamos a dar un recorrido, ¿qué te parece? Vale, sí, nos gusta mucho. Muchas gracias. Vamos a pasar, venganos por acá. Miren, de este lado, mis amigos, tienen el área de los reptiles. La verdad es que se ven increíbles. ¿Ven esta poca bonita? En 5,000 pesitos. Vean, mis amigos, está impresionante. De este lado tienen pitones bola. Esta es una pie. Está en 8,500. De este lado hay por aquí otra pitón. Que esta es una pitón spinner. Esta está en 2,500. Vean, nada más que chulada, ¿eh? Y de este lado están manejando también lo que son diferentes variedades de tortugas. Vean, mis amigos, no había visto este tipo de tortugas. Sí las había visto en Animalia, pero aquí en el mercado no las había visto. Son albinos y tiene por aquí, ¿qué se llama? Es una caramel. 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 ¿Es esta la roja? Sí. ¿Es ojo rojo? Tenemos también tortuga diamante. Ok. Es como, bueno, nuestras tortugas favoritas, las más recientes. Ok, a ver. Esta está... Flame. ¿Esta es? Esta es una Flame. Flame. Vean, mis amigos, ¿esta en cuánto ronda? Esa está en 6,500 o tenemos una más pequeña en 5,500. Vean, mis amigos, la verdad es que es una realidad muy rara, no había visto esta coloración en tortugas. ¿Y esta de aquí es una? Esta es una diamante. Una diamante, vean, mis amigos, la diamante. ¿Están impresionantes? ¿Esta cuánto te la tienes? Esta está en 6,000. 6,000 pesitos también, vean. Sí. ¿La caramel, ¿cuándo la tienes? La caramel está en 2,500. Todas las tortugas de esta pecera son de colección. De colección son exóticas, mis amigos. Vean, además de que chulada. ¿Y de este lado, qué más podemos ver por aquí? De este lado también tenemos tortugas, también no tan exóticas como estas, pero también son exóticas. Tenemos terrapin, tenemos lagarto y tenemos la totmug, que es esta. Ok. Teníamos más, teníamos todas estas mirajivas y en el, blenzobrifa, vain terrapin. Se fueron acabando. Ajá, ya no más, ya tenemos dos especies ahí. Perfecto. A ver, ¿cómo hay que ver las formas tienes por acá? Tenemos un cordilón moreleti, de este lado también. Sí. Por acá también tenemos gambas. Bueno, las gambas las conocen como algo muy común, como un charal, como una artemia. Pero estas también son exóticas porque vienen de diferentes colores. Tienen azules, vienen rojas, vienen de uno y otro color. O sea, vienen combinadas con gambas normales, pero sí, decirlo así. Ajá, de este lado tenemos los biegos. Bueno, más bien este espacio es de puras ofertas siempre. Aquí vamos a echar siempre todo lo que esté de oferta. A ver, estos biegos los tenemos en 850. Ah, mira. Y pues la siguiente semana ya a ver qué ponemos de oferta, pero este espacio es exclusivamente de oferta. Es el ofertón. El ofertón, exactamente. Es el lado, es el todo. De este lado tenemos búa amazona horticulano. Ah, caramba, ven, esto está impresionante, ¿eh? ¿Esta es la búa amazona? Ajá, búa amazona horticulano. Está impresionante. ¿Es en cuánto ronda, Andrea? Está en 2.300. 2.300, ¿y de este lado? Eh, de este lado tenemos la red, nada más que luego no se dejan ver muy bien. Está muy chiquita todavía. Ah. Pero igual va a ser como esa, no, esta es rojita, ahorita la sacamos. Es roja, pero ¿qué más podemos para ver por acá? De este lado tenemos guana verde, guana roja importada y guana roja nacional. La verde está bastante económica y la nacional roja también está bastante económica. De este lado tenemos tortuga germans y tortuga sulcata. ¿Esta es la germans? Ajá, esa es la. ¿La puedo agarrar? Sí, claro. Ya anda metiendo la mano, ya yo, ya ves. Mano negra, vean, la germans, miren. Eh, nada más que chulada, la agarramos durmiendo, pero vean. ¿Esta en cuánta la tienes? Esta está en 4.500. 4.500. ¿Y la sulcatita? En 2.500. 2.500, ¿eh, mis amigos? Está muy bonita la sulcata. Algo que tienen que ustedes que tener muy en cuenta, mis amigos, es mantener la humedad dentro del terrario para evitar el piramidismo en las tortugas sulcata. Pero vean, ahí está impresionante. Y por acá abajo vemos que tiene también una... De este lado tenemos una fogona roja. Ajá. Y por acá en las que está escondido tenemos tegú y varano de la sábana. Y algo muy importante, mis amigos, que conlleva a este hobby es el alimento vivo, ¿no? Pues podemos ver que maneja lo que son grillos. Cucarachas, moscas y tenebrios por ahí. Ajá, mosca, tenebrio, lombriz. De este lado también tenemos el alimento congelado. Ajá. Lo manejamos tanto para... Ah, miren. Agua dulce, para marino. Tenemos gusano rojo, artemia, misis, caviar, este... de todo para tanto pez como... Sí, y las ratas pues son para los reptiles. Sí, tenemos desde pinkies de ratón hasta conejos, cuyos. Ay, miren, amigos, ¿lo puedo abrir aquí? Sí, déjate, tengo ahí. Ok. Miren, mis amigos, es muy impresionante que me llama mucha la atención. ¿Es un cuyo? Sí, este es un cuyito. Ajá. Estos se venden por gramos. Vean, mis amigos. Para sus picholes. ¡Wow! Ay, un cuyo, ¿eh? ¿Y conejo también tienes? Sí, también tenemos conejos, tenemos ratas. Paquete de ratas, mis amigos. Todo se puede vender por paquete. O por suelto. O por suelto. Ajá. Y de este lado también tenemos conejos. Ay, mis amigos, miren, lamentablemente muchos de ustedes tienen sus conejitos de mascotas. Pero, pues aquí está, pero para alimento. Vean, 100% cangelado, listo para nuestras serpientes. Recuerden, mis amigos, que no hay de otra. Nuestros reptiles tienen que comer y no hay mejor opción que alimento congelado. Pues, Andrea, muchas gracias. Invítalos a que vengan a nuestra nueva tienda. Claro, nos encontramos en el Mercado de Peces Mishuca, local 18, 19, 20 y 21. Aquí les esperamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 24... 24 7. Los 365 días del año. Vamos a estar aquí. Aprovechando muchos suscriptores, este... Quedarme y preguntarles contigo. Mándales un besito a todos. Ay, no, me estás agradecido. Sí, un besito a tu seguidor. Un beso a todos. Eso. Muchas gracias. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Vamos a continuar en el recorrido. Y, mis amigos, les voy a presentar uno de los locales con los mejores vetas en todo México. Que no se lo pueden perder. Vengan para acá. Se adivinen. Tenemos aquí al clon. ¡Carnel! ¿Qué es ahí, carnal? Mira, doble. Estamos aquí en el local de nuestro amigo Alvarito de Acuarios Mico. Y aquí están manejando los mejores vetas en todo México. No van a encontrar mejores vetas que aquí en el buen local del buen Alvarito. Miren. Ahorita tenemos por aquí una hembrita de coin. Vean nada más qué chulada. ¿Eh? Impresionante la hembrita. Tenemos por aquí un coinemo. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más qué chulada. Impresionante. Tenemos por aquí también otro coin, pero este es más candy, más colores, más claritos. Tenemos por aquí un red coin. Y un bombo coin, mis amigos. Esto es ahorita lo que nos queda de la venta del día de hoy. Ya se nos terminaron. Vamos a estar metiendo ejemplares nuevos. Así que vénganse y disfruten un beta de mejor calidad aquí en México. Pero no nada más venden vetas aquí, sino que también venden lo que son acuaterrarios. Ajá, jala, ¿eh? Aquí con el buen Alvarito. También hay lo que son este... Terrarios de acrílico, ya sea para ramitas. ¿A dónde vas, nudo? Te vamos a aprender este nudo musgo. Miren, aquí tenemos al musgo también chambeando de este lado. Somos como bipolares, ¿no? Estamos aquí y estamos allá al mismo tiempo, ¿verdad? Y quiero que vean por acá, mis amigos. Pasan para que vean esta obra de arte. Este musgario impresionante. Vean nada más. ¿Qué meterían por ahí, eh? Este es un criadeo de musgo, mis amigos. Si ustedes preguntaban, oye, Mario, es que ¿de dónde sacan el musgo? Pues este es un pequeño criadero de musgo, mis amigos. De aquí se van haciendo los cortes, se van haciendo el crecimiento. Se van poblando nuevos troncos. Aquí está el criadero de musgo. Y aquí con el buen Alvarito, pues manejamos lo que son las peceras. Lo que son las lámparas. Lo que son los mantenimientos, instalaciones, bases. Prácticamente todo para su acuario. Aquí con nuestros amigos de Acuarios Nico con el buen Alvarito. Mándales un saludo para el fin de año a todos los suscriptores. Finche mudo. Palabras que me llegaron hasta el corazón. Mudo, muchas gracias por ser parte del canal. Mira, muchísimas gracias. Y mis amigos, no sé si ustedes recuerden, pero en este local con nuestro amigo Jorgito grabamos el montaje de un acuario. Y vamos a aprovechar este video para que ustedes vean la evolución de este acuario ya con habitantes en él. Así que vamos a pasar. Pero antes que nada quiero que vean, tiene bastantita gente. Está lleno. Ahora sí que hay casa llena. Pero vamos a meternos. Venga, vamos a meternos hasta la cocina. Hay que tomar en cuenta que hay peces. Y vamos a la mera hora de la bota. Hay que tomar en cuenta que hay peces. Bien, bien. Venimos a visitarte. Hablamos de grabar un videíto, pero queremos, la gente nos ha preguntado mucho ¿Cómo te ve el acuario? ¿Cómo ve el acuario? Ahí está el acuario ya después de unos, ¿qué? ¿Mes? Más o menos. ¿Cómo necesitas más o menos? Más o menos los pequeñitos, cuando te crees que los traes ya que te los cambien. Ahorita lo único que metí de más, en peces, metí un cardumen de 20 ejemplares de tetras nariz de borracho. Unos tres escalares, que son este, koi. Y para limpiar metí un someagas. Hay tres zorritos voladores. Y por acá hay unos gatitos en la parte de atrás, que son unos gatos esteroides. Para que se coma todo el desecho que se quede en el fondo. Ok, vemos que las plantas ya enraizaron bien. Ahí van. ¿Y esto que aún no le has metido el CO2? No, todavía no. Ni tampoco le has metido la lámpara nueva. No, todavía falta el cambio de las lámparas y meterle el CO2. Pero ahí está. Vean, para que vean mis amigos. Ya saben, si ustedes quieren algún montaje, algún acuario, comuníquense con nosotros mis amigos. Ya estamos formando un equipo para montar acuarios mis amigos. Así que comuníquense al 5564-7447-70. Vámonos, cortito. A continuar. Nos vemos. Mándales un beso ahí en reportatruzas. Y mis amigos, no nos podíamos ir del mercado y este recorrido sin pasar a uno de los mejores locales de plantas. Estamos aquí con el primoroso. Eso es todo. Todo el pinche primoroso, ¿eh? El buen angelito de aqua plantas. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Estoy quedando bien. Eso es todo. Cuéntanos qué tipo de plantas estás manejando, más o menos, y los precios. Para que se den una idea a nuestros amigos. Desde empezar desde los bajos requerimientos y algunos altos requerimientos. Pues, hermano, tú sabes, desde los bajos que manejamos las más comunes. Ajá. Lo que viene siendo el Odea, lo que viene siendo Amazonas, hidrofilia. Ah. Bungambilia, hidrofilia. ¿Es chinga Bungambilia? Bungambilia. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la Bungambilia? Esta de aquí, hermano. ¿Pero es Bungambilia acuática? No, así era agua. Ah, caramba. A ver. Bungambilia acuática, mis amigos. Yo lo conocía que se hace hasta té con la Bungambilia. Pero dice que Bungambilia acuática. Vamos a ver si es cierto. Ah, caramba. ¿Es prima? La Bungambilia. De la del árbol. Ahí está, mis amigos. Pónganse vivos, pónganse vivos. Porque la otra vez el angelito nos dio unas hojas de plumón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué más tienes por acá? Este angelito. Pues, la, digo, balisneria. De ley, ya sabes que luego en la parte de atrás. Cabombas. Balisneria en espiral. En espiral, nada más. Un algo más. Más exótico. Unas rota. Las unas H.V.A. las rotalas, algunos musguitos, chrismas, william gigantea, ritzia, cogostemol, algunas criptocorinas, de todo un poquito, algunas de chinadoros grandes, cuéntame este, en cuanto lo tienes este tronco, 900 pesos, ya este plantado, la verdad es que se ve increíble, da muy buena forma, y una vez que ya quede más de musgo, pues aparenta más lo que es un árbol, un pequeño bonsai, que más tienes por aquí, cuéntanos, un poquito de gambas, de esa variedad, gupitos, a ver, gupe y yumo, gamba cherry, naranjas, de este lado tenemos unas cristal, junto con unas verdes, y ahorita estamos aclimatando algunas amarillas, digo algunas azules, y really, de este lado, caramba, estas cuantas las tienes? en 81, 150 el parcito, ya sea la azul, o la really, perfecto, son las que ahorita estamos ahí, pues primate, hermano ya sabes, muchas gracias, cuídate, mandales un saludo a todos los suscriptores, ya saben, estamos aquí, agradecerles más que nada por todo este año, no más que nada, un besito ahí en el martiaturio, a todos, a todos, a todos, en verdad espero les haya gustado este video, ya saben que les gustó, me pueden regalar un desquicito like, piquenle, se pueden suscribir, y recuerden que nos estaremos viendo, hasta la próxima!